Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, gracias por permitirme en el gimnasio. Y pues vamos a una defensa personal, para explicar el Himalaya, me gustaría saber cómo es una defensa personal del Himalaya, háblate por favor. Ok bien, cada defensa personal tiene sus diferentes características, en este caso podemos conocer agresiones de manera estática en su lugar, o simplemente con desplazamiento, que es una forma dinámica de defenderse. Cada defensa personal va a estar enfocada al punto de agresión, puede ser con las extremidades superiores, que son los brazos, o extremidades superiores, que ya requieren un poquito más de movimiento, para evitar que nos hagan daño. En este caso vamos a ver una defensa personal muy simple, que va a ser un golpe recto a la altura de la cara, pero esta dinámica la va a realizar con desplazamiento. Vamos a aprender una defensa personal con desplazamiento y es un golpe rectilíneo a la región de la cara. Fundamento básico que vamos a utilizar del Himalaya es un bloqueo interno, vamos a utilizar y vamos a apoyarnos del codo, vamos a apoyarnos de una barrida y vamos a realizar un golpe contundente para finalizar la técnica. Va a ser despacio. En este caso lo vamos a hacer muy bien, ¿sale? Despacio. La agresión, en este caso es un golpe rectilíneo con la mano aprazada ruminante, tiene la región de la cara, regularmente la agresión busca la virgen nasal o busca parte de maxilar para causar un mayor daño. El fundamento básico que utilizar es un bloqueo interno con pivoteo en el pie izquierdo. En este caso voy a pivotear sobre el metatarso de mi pie para realizar una confusión con el codo a la zona de los lumbares. A un lumbar, voy a realizar un desplazamiento de brazo, realizar una barrida y realizar un golpe que acabe con el oponente de almuerzo. ¿Qué es lo que se hace?